El hambre que está consumiendo tu interior Que sin esfuerzo puedo yo saciar La sed que te da solo me hace recordar Con que poco yo te puedo ahogar Sin fallar lo que tú puedas necesitar Aquí va a estar, aquí está Dime qué más quieres, ya no te lo llegues A escondidas como me lo llevo todo De mí no te vas a esconder Sé que siempre vas a volver Aunque a veces quieras escapar Yo sé que aquí te vas a quedar Pretendo sanar la misma herida que yo abrí Te lastimo y aún vuelves a mí Al manipular el poder que tú me das Yo decido cómo es el final Sin fallar lo que tú puedas necesitar Aquí va a estar, aquí está Dime qué más quieres, ya no te lo llegues A escondidas como me lo llevo todo De mí no te vas a esconder Sé que siempre vas a volver Aunque a veces quieras escapar Yo sé que aquí te vas a quedar Dime qué más quieres Dime qué más quieres Ya no te lo llevas Haz con ti veces como Me lo llevo todo De mi no te vas a esconder Sé que siempre vas a volver Sabes como va a terminar Pero aquí te vas a quedar Dime que más quieres